Al inicio hoy de desayunos informales, el sistema político se encamina a, bueno, levantar la veda alcohólica para las elecciones del Banco de Previsión Social, se es que se aprueba un proyecto de ley, iniciativa del senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, que fue presentado en los últimos días, en las últimas horas, para exceptuar, para hacer la excepción por única vez, de la prohibición dispuesta en el artículo 177 de la ley 7.812, que, bueno, determina la veda alcohólica antes de una jornada electoral como la que va a ocurrir para la elección de los directores sociales del Banco de Previsión Social. El objetivo es evitar el incumplimiento de esta normativa que no prevé sanciones, pero que, bueno, justamente generó esta polémica porque coincide las elecciones del BPS con la final de la Copa Libertadores que se va a disputar acá en nuestro país, en el Estadio Centenario, ese mismo fin de semana, y, bueno, se esperan para ese evento la llegada a nuestro país de miles de visitantes extranjeros, sobre todo de hinchas brasileños. Las autoridades calculan unas 60.000 personas que van a venir a nuestro país para ver las finales tanto de la Sudamericana como de la Libertadores. Esta es una iniciativa que tiene ese objetivo, según lo ha dicho el propio Germán Coutinho, a quien recibimos esta mañana en nuestro programa para hablar acerca de estos y de otros temas de la actualidad política. Bienvenido, Coutinho, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto de estar acá. Buen día para todos. Gracias, como siempre. Bienvenido. Un placer recibirlo. Bueno, ya tiene, me imagino que ha estado conversando, ¿tiene los votos ya para la aprobación de esta iniciativa? ¿Se va a votar la semana que viene? ¿Cómo ha estado el contacto en la previa, digamos? La idea, cuando lo presentamos el miércoles, después de dar una ronda que hablamos con el Ministro de Turismo, Tabaré Viera, estuvimos conversando con el Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, después nos pusimos rápidamente en contacto con la Presidenta del Senado, Beatriz Argimón, hablamos con nuestra bancada, con la coalición, y rápidamente hubo ambiente como para destrabar lo que parecía que se había transformado en la noticia. Se juntaban dos acontecimientos muy importantes, pero muy diferentes también a la vez. Por lo tanto, la idea era ingresarlo como grave y urgente. Hablé con la bancada y la coordinación del Frente Amplio, con el coordinador. No se mostró resistente, no le pareció que no fuera una buena medida, pero inmediatamente nos marcó un poco el reglamento interno parlamentario, de que las cosas las coordinamos los lunes y que a partir de ahí generamos lo que pasa en el Parlamento. Por lo tanto, le transmití que esto era algo especial, que realmente se me había ocurrido el martes cuando había llegado a casa mirando el informativo, que todo el mundo estaba hablando de la fiesta que se iba a vivir, de la recuperación gastronómica, de la hotelería, hasta la propia Intendenta de Montevideo también hablándolo de destacar eso. Y al rato la noticia era de que muchas de esas cosas no iban a poder pasar porque tenemos la importante elección del BPS. Pero igualmente pidió los procesos de coordinación. El lunes vamos a tratarlo en la coordinación del Senado. Y el martes lo vamos a poner de grave y urgente. Ayer la Presidenta Argimon me llamó tarde, transmitiendo de que en sí estarían todos los votos, que lo ingresaríamos el martes, que ya había hablado con el Presidente de la Cámara de Diputados, con Frati, para que el miércoles lo vote diputado. Y el jueves sea ley. Seguramente hay algún aporte allí de Frente Amplio que nos parece bastante razonable. ¿Qué sentido? ¿Se lo hablaron? En que en sí en los lugares... Hay más de 2.000 circuitos en Montevideo. Hay cientos de circuitos en cada ciudad del interior. Algunos de ellos tienen cantina. Algunos de ellos hay lugares en donde se venden bebidas alcohólicas. Entonces, donde estén los circuitos, ahí no vender alcohol, me parece sumamente razonable. Si esa es la modificación, no vamos a tener ningún problema. Y vamos a lograr todos el espíritu este que queremos que es. Por única vez se pueda tener una elección también que es distinta. La VEDA tiene el espíritu para una elección nacional, en donde es mucho más pasional, mucho más confrontativa, en donde todos los uruguayos estamos contentos. Cuando termina una elección decimos, qué bueno, salió todo bien. Al final ganó quien ganó y en los últimos años han ganado todos. Y en verdad nos ponemos orgullosos de que termina bien las elecciones y que no son jornadas trágicas, que no pasan cosas. Y entre ellos puede tener una importancia grande la VEDA. Pero esta es una elección importante. Votan más de un millón y medio. Es importante para el BPS y para los representantes del BPS. Pero choca con esta fiesta de América, con esto que estamos todos orgullosos, contentos, que vienen los cuadros brasileños. ¿Esta fiesta de América chocará con una elección nacional? Yo creo que ahí sí estaríamos en un inconveniente o en un problema muchísimo más grande y hasta hubiera estado previsto. En base a eso, esta elección claramente es distinta ni hablar, pero no tiene la trascendencia de una elección nacional. Es algo que me parece que no se puede discutir. Yo entiendo que para que esto salga, la mejor manera de lograr que todo el mundo lo apoye es decir, bueno, hagámoslo lo más acotado posible a esta elección puntual y no alteremos todo el sistema porque así se consiguen rápidamente los apoyos. Pero, por lo que usted está diciendo, sería lógico que no hubiera veda nunca en las elecciones del BPS. No tienen la pasión, como usted acaba de decir. A mí me lleva a una discusión mucho más amplia con todos los compañeros y eso capaz me perjudica para el proyecto. Pero la argumentación parecería indicar que no tiene mucha lógica que una elección que no tiene esa pasión, que tiene la elección nacional, no necesite de una veda. Lo cierto es que los que han estado en contra también les hemos buscado el escenario positivo. Las elecciones del BPS votan más de 1.800.000 habilitados, votan más de 1.500.000. Hay más de 2.000 circuitos. Hay una amenaza de multa. Una amenaza de multa que después siempre te la sacan. El 0,02 termina pagando la multa. ¿Ya está previsto presentar un proyecto para sacar la multa? No, pero siempre pasa. Y después también buscamos un disparador para que todo el mundo se entere de esta elección. En realidad, del hecho negativo lo transformamos en positivo porque según los últimos resultados, el voto en blanco y anulado le gana siempre a la lista mayoritaria. Entonces, eso no es consecuencia de que todo el mundo está molesto, es consecuencia de desinformación. ¿Esto usted también lo piensa para otras elecciones que son obligatorias y que tienen multa, como por ejemplo las elecciones universitarias u otros comisos en los que también podría ser una excepción y no mantenerse este tipo de vedas? ¿O no? ¿O lo piensa solo para el BPS? Es una ley que casi tiene 100 años. Y ha sido un poco cultura uruguaya. Yo creo que este es el momento, después de lo difícil de la pandemia, después de que nos eligieron para este evento, después que viene Flamengo con la hinchada más grande del mundo, equipos brasileños, en donde los más golpeados directamente fueron los hoteles y los sectores gastronómicos, y rápidamente tienen una expectativa de tenerlos, y que después que termine el partido, si van a ir a cenar o van a ir a algún lado, y no van a poder disfrutar del alcohol, todo el domingo, ¿qué van a estar? ¿Dónde van a estar festejando los campeones de América? O en todo ese escenario. Me parece que es dos cosas importantes, que con esto podemos evitar que cada uno desarrolle con normalidad lo que le interesa. Estaba previsto, una de las solicitudes de Cornebol era también que se pudiera vender alcohol en el estadio, el partido es a las 5, terminaría a las 7 si no hay alargue, 7 y media arrancaría la veda. Es todo un contexto que no estaba previsto por nadie, y que me parece que la única salida para que todos convivan y todos pasemos bien, y todo suceda bien, es este proyecto de ley, que seguramente se lo va a votar la semana que viene. También, a mí me parece que la solución es ingeniosa, porque íbamos hacia un callejón en la cual se sabía que no se iba a respetar la ley, y eso me parece más grave. Ahora, también es un poco raro tener el Parlamento funcionando de urgencia, porque hay un pedido para que los brasileños puedan venir a tomar cerveza fría un fin de semana al Uruguay, cuando en el otro plato de la balanza está una ley vinculada a las elecciones, un voto obligatorio, que está todo en discusión, porque como veníamos conversando, se puede discutir la propia obligatoriedad de esta elección, la propia pertinencia de la VEDA, o sea, todo es discutible, pero ese debate no lo estamos dando, lo que estamos haciendo es, bueno, generemos un paréntesis, porque van a venir los brasileños y van a querer tomar cerveza fría. A ver, Nico, agarramos un Parlamento entrenado en sacar horas, en sacar proyectos de ley, en 24 y 48 horas. Desde abril hasta ahora, en pandemia, no existe el Zoom en el Parlamento, lo único que existe es la presencialidad, y allí estuvimos, en la batería de medidas constantes del Poder Ejecutivo, en herramientas que se necesitaban casi en el día para generar impulsos económicos, y principalmente las medidas sanitarias, de cerrar las fronteras, todo el tiempo estuvimos sesionando en proyectos de ley, que por suerte en Uruguay votamos casi todos en unanimidad, pero que el Poder Ejecutivo los mandaba a la mañana por la incertidumbre de una pandemia, y en la tarde y en la mañana estábamos en la operativa, y la ley estaba en menos de 48 horas. Sí, eran temas más importantes. No, eran todos temas más importantes, pero te agarras entrenado para los temas que se pueden transformar en importantes, porque hoy es importante para el Uruguay que esto salga muy bien, porque eso nos posiciona, nos proyecta, para seguir soñando con un 2030, porque en realidad uno habla, y hay una expectativa en el sector privado muy grande de turistas. Lo que pasamos, Leo agarra un libro muy pesimista, lo empieza a escribir y escribir y escribir, y relata lo que podría pasar en Uruguay, y es imposible llegar a generar de que nos iba a pasar todo lo que nos pasó. Más de 6.000 familias lamentando el fallecimiento, pasar por el Conrad y que esté cerrado, salir de tu casa, no poder ver tu familia. Fue un golpe impensado. Yo creo que hoy todos estamos potenciados, y estas cosas que parecerían de rutina, a mí me parecen fenomenales, importantes. Realmente hasta hace un tiempo no tenía claro si íbamos a poder tener una final de América y iban a poder llegar 100.000 brasileños y esto hacer una fiesta. Perdóneme, lo que pasa es que esto queda, si no coincidiera la final de Libertadores con la selección del BPS, nunca se hubiera planteado levantar la veda alcohólica para esa jornada, me parece. Entonces, esto me lleva a pensar, bueno, pero entonces esto es una excepción que se va a aplicar cada vez que sea necesario por una cuestión así externa, como mencionábamos recién, porque coincide con un evento importante que beneficia al país en lo económico. Entonces, ¿qué hacemos con esta ley de la veda alcohólica? O sea, la mantenemos ahí y la estiramos como un chicle o la apretamos cuando nos conviene o directamente la sacamos, porque ahí ya está toda esa discusión de fondo, ¿no? O como es el momento, de verdad es necesario favorecer la llegada de los turistas, obviamente. Bueno, ahí nos olvidamos de esta ley, presentamos un proyecto con urgencia para suspenderla. Tenés razón, no he generado profundidad en la ley, en el debate, este es un artículo único, es por única vez, la veda es una cultura nacional, la ley tiene 100 años, no tiene sanción, es un poco más una cuestión de códigos y cultural, el Uruguay ha sido ejemplo y todas sus leyes han aportado para cada elección, uno ve las elecciones en todo el mundo y no tiene ganas ni de mirarlas, ni de ir, porque realmente son conflictos serios, eso acá no pasa, en elecciones cerradas, en elecciones durísimas, en los últimos años han ganado 3 partidos políticos, sí, todo el desarrollo de las circunstancias surgió como les cuento, mirando informativo, conferencia de prensa de Intendente de Montevideo, primera pregunta sobre eso, hasta manifiesta que era un poco la pregunta más difícil, todos diciendo cómo salimos de esto, miro, los políticos estamos para eso, para que si hay comisiones de dificultades intentar destrabar o para buscar excepciones, hablé con diferentes personas como les conté, esa noche escribimos el proyecto de ley, de mañana me levanté, lo presenté, en profundidad, y sí, no tengo claro si esto va a generar un antecedente, me parece que va a ser un debate más profundo entre constitucionalistas y cuál es la real, el real sentimiento que tienen los políticos sobre la veda. Quiero consultarle... Que no lo tengo medido. Claro, no, entiendo. Quiero ir un poquito más allá, sacando, dando por sentado que esto se va a aprobar, porque es lo bastante probable. ayer Arquimón me confirmaba que sí. Ahí va. Yendo un poquito más allá y lo que hablábamos al principio, las elecciones del BPS son elecciones obligatorias, en las que mucha gente vota exclusivamente para no pagar la multa, que hay un número de votos en blanco enorme, tiene sentido que estas elecciones sean obligatorias y además aplicarles toda la veda alcohólica, veda proselitista, en fin, todo lo que sí en una elección nacional puede tener mucho más sentido que en una elección que evidentemente por distintas razones no genera adhesión de la mayoría de la gente. Sí, pero yo siento que la elección del BPS es una elección muy importante. No, no, no estoy diciendo lo contrario. Por eso digo, acá hay un escenario político de que quienes representan al BPS, primero, no sé por qué no, hacen un esfuerzo muchísimo más grande para que tengan mucho más notariedad y que la gente que quiere votar, yo no siento que a la gente le guste ir a votar en blanco, va a un número importante que ya tiene connotaciones o características. el voto en blanco siempre es una señal. En este caso es tan grande el número que es la desinformación, no le quiero dar el voto a nadie, pero en verdad no sé bien o no tengo la información correspondiente a quién votar. Yo creo que capaz tendríamos que pedirle al BPS que la difunda mucho más, que las listas generen más espacios y que sea una elección mucho más participativa porque después tenés el representante de los empresarios, de los trabajadores. Digo, me parece que el lugar que se ocupa allí es muy importante y resulta que parece que es importante para un sector muy reducido. Es como que en el Uruguay no fueran obligatorias las elecciones nacionales y vaya a votar el 30%. No, hay un problema en el Uruguay. A nadie le interesa quiénes son los parlamentarios, a nadie le interesa quién es el presidente. Entonces, acá me parece que hay un trabajo mucho más de fondo que cambiar el sistema de elección. No, cambiemos y profundicemos de que haya mejores elecciones BPS, porque al final hoy todos nos encontramos de que el voto en blanco y el voto anulado es el voto más votado en nuestros representantes BPS porque votamos casi todos. Igual hay también una responsabilidad personal, más allá del BPS. Capaz que al ciudadano común no le interesa mucho el tema y no sabe ni siquiera quién tiene que votar, no sabe bien qué hace la persona a la que va a votar. Viste que eso también está pasando casi en la elección nacional. Yo que estaba una vida en esto, lo que veo siempre es que el calor aquel que se tenía de una elección faltando 6 meses, 7 meses, hoy lo vivís y toda esa adrenalina parece que todo se acorta 15 o 20 días y pasó la elección. Sí, pero a la gente la elección nacional le gusta votar y aparte Uruguay es un país muy partidista. Hay que generar que se interese en más. En realidad no sabemos porque es obligatorio, la obligatoriedad termina siendo una especie de coartada o de atajo para hacer que decir bueno, la gente participa en Uruguay, la gente está... Bueno, no, es obligatorio, habría que ver qué pasa si no es obligatorio, cuánta gente está de verdad motivada y cuánta gente participa. En otros países es así, uno puede medir cómo está el pulso de la participación en función de cuánta gente participa. Acá no lo sabemos porque obligamos a la gente. También, Leo, puede haber intereses, casi siempre ganan los mismos. Capaz el sistema de cómo se está votando les interesa o les sirve porque si siempre con este sistema de que vote muchísima gente en blanco y en negro ganan los mismos, puede ser también una estrategia de quienes han obtenido las últimas victorias que se interna en los diferentes lugares. Recién dijo que en los últimos años ganaron los tres partidos, ¿no? No, eso hablo de... Hablo en BPS. Ah, habla en BPS. Ah, en el BPS. Hablo en el BPS. Segura, puedes... Digo, no te... En esta elección en particular va a haber competencia. No tengo la certeza, pero capaz también, hoy que lo has escuchado hablando de términos futbolísticos, cuadro que gana no se toca. Capaz quien viene ganando en BPS le sirve que este sistema y que mucha gente siga votando en blanco y anule porque le vienen ganando los resultados. ¿Usted dice que sería bueno que no fuera obligatorio en el BPS? Yo lo que digo es que puede haber muchos factores del por qué la gente no está tan informada en la elección del BPS, entre otras cosas, porque los propios a los que se los vota pueden estar interesados que este sea el sistema de elecciones. Y con respecto a los de los partidos, es decir, nosotros ganamos en el 99, después vinieron tres años de... tres periodos del Frente Amplio, gana el Partido Nacional en coalición en esta. Digo que los últimos años que es lo que podemos medir la veda o si alguien retiene algún gran inconveniente en el país en los últimos 25 años por alguna elección, no, en Uruguay no ha pasado nada, por suerte. Hablando de las elecciones, usted en febrero de este año, si no me equivoco, planteó una reforma electoral, el sistema electoral, ¿no? Que básicamente habla de unir nuevamente las elecciones nacionales con las departamentales y otros cambios como habilitar el voto cruzado que en su momento la ciudadanía no lo apoyó hace muchos años y también otras propuestas como que haya dos candidatos a presidente tras una interna. ¿A qué apunta con esta reforma que sería, en todo caso, si se avanzara en ella, se discutiera a un nivel más amplio políticamente, una reforma grande, ¿no? Importante. Y aparte quedaría marcha atrás en algunos aspectos en los que se cambió. Yo creo que la Constitución es sabia, nos habla de elección cada cinco años, pero a su misma vez nos, en esta reforma del 96, que fue una buena reforma, que fue una buena reforma, ya agotó, ya tiene 25 años, nos estira la elección de que nos pasamos dos años en vez de estar gobernando nos pasamos que la interna, que la nacional, que el balotaje, que la departamental, que la municipal y después todo el arranque del Uruguay. Un Uruguay arranca el primero de marzo, el Uruguay del interior arranca en julio. Entonces, la idea es acortemos los plazos, estamos agotados nosotros de hacer campaña y está agotada la gente que tiene que ir a todas esas elecciones. Tenemos que hacer todas las elecciones el mismo día. Presidente, Intendente, Alcalde. Y darle la... Presidente, Parlamento, Intendente, Alcalde. Sí, Presidente, Parlamento, que es la misma papeleta, Intendente, Junta, que es la misma papeleta, Alcalde, Concejal, que es la misma papeleta. Tres papeletas. Y que se pueda cruzar. Le das libertad a la gente. Quiero votar al candidato a Presidente tal, con el Intendente tal, con el Alcalde tal. ¿Y eso incluye también cruzar el Parlamento? ¿O el Parlamento tiene que ser el mismo partido lista que el Presidente como ahora? Lo que está previsto en la papeleta nacional allí en la reforma es dos candidatos a Presidente. Creo que hay varios ejemplos de los por qué que un día los podemos desarrollar. Dos candidatos a Presidente por partido. Por partido. Y en esa misma papeleta acumula Senado, acumula la Junta Electoral y ¿por qué no acumula diputado? ¿Por qué los diputados no tienen la posibilidad de acumular, al igual que el Senado y al igual que la Junta Electoral? A mí me pasó un caso en Salto, yo no fui candidato a diputado. Pero nosotros en Ballistas teníamos cuatro candidatos teníamos cuatro candidatos y Ciudadanos uno. Y ganando claramente casi cuatro a uno el diputado casi es de Ciudadanos y no de Ballistas. Cuando hubo un contundente cuatro a uno de Ballistas en la elección. Y después también ¿por qué no da la posibilidad de que así como los Senados se juntan, juntan los diputados? Y no sacarlas internas. Porque las internas, hay ejemplos en otros países como Perú, terminaron con dos candidatos que ninguno llegó al 20% definiendo un balotaje. Creo que Castillo 18, Fujimori 13%. Un candidato de 18 y otro de 13 definieron a la elección del Perú. Todo lo que pasó en el Perú fue un poco contrarrestando la fortaleza de los partidos políticos. En el Uruguay los partidos políticos son muy fuertes. Muchos de ellos tienen casi 200 años, dos de ellos, y el Frente Amplio mostró todo su despliegue y toda su potencia en los últimos tiempos. Por lo tanto, interna sí, todo el mismo día y algunos que otros temas de ingeniería electoral que me parece que ya nos dimos cuenta que quedaron en el año 96 en aquella reforma y estamos en el 2024. Pero, ¿por qué mantener las internas y a su vez en realidad que puedan salir dos candidatos por partido? ¿Cuál sería el sentido de hacer las internas y mantener una multiplicidad de candidaturas? Es la manera de fortalecer los partidos políticos para que mantengan sus autoridades a través del voto y no a través de definitivas decisiones entre cuatro o cinco. ¿Y por qué no ir con un candidato único como sucede? Porque se nota claramente en la ingeniería interna nuestra, hablando en términos futbolísticos que hoy juega Uruguay en los vestuarios, que nosotros venimos definitivamente de una manera, gana un candidato a la interna, lo conoces ese día, mucha gente no se siente representada, mucha gente no se siente más estimulada, motivada, se baja, se retira y yo estoy acostumbrado a venir todas las mañanas y encarar determinados temas y viene otro productor y te dice que tenés que empezar a hablar de espaldas. Pero eso es un problema de los políticos, no es un problema de la ciudadanía. No, es un problema de tener más oportunidades. La ciudadanía, es mucho más claro para la ciudadanía cuando va a la elección nacional saber que el candidato del partido que está votando es el que efectivamente va a entrar en el balotage. No podría pasar, estoy votando, quiero votar a Coutinho pero en vez de Coutinho me aparece Subía como candidato y termina siendo Subía el que entra en el balotage con un voto cuando en realidad Coutinho y Subía de repente no tienen mucho que ver. pero somos un mismo partido. Sí, pero los partidos... Por lo tanto, la ley del EMA continúa y por lo tanto somos un mismo partido. Acá lo que estoy diciendo... Para darte un ejemplo... Lo que operaba antes era que los partidos tenían y partidos muy amplios como los uruguayos y pasaban los partidos tradicionales pero también puede pasar en el Frente de Ablo perfectamente que tenían candidatos muy diferentes. Es decir, el Partido Colorado llegaba a tener candidatos... Bueno, el Partido Nacional muy a la derecha y a la centroizquierda. Entonces al final terminaban uno que votaba a uno dándole el voto a otro y la gente no sabía que estaba votando. Sí, legítimamente gana Talvin nuestra interna. Apareció en toda su dimensión y consiguió lo que casi nadie consiguió acá en Montevideo que lo votaran 50.000 personas pierden casi todo el interior pero la mayoría de la gente está acá. Al otro día nosotros acostumbrados a encarar los partidos y a encarar las cosas de una manera al otro día el jefe, el candidato, Talvin. Y no teníamos opción. Por lo tanto, ahora capaz si aparece nuevamente en algún escenario con las características de Talvin bueno, si yo veo que no es como tú quieres me cambio y me quedo con el otro. O tengo opciones y cuando hay opciones tenemos mejores posibilidades y mejores... Es un buen ejemplo mucha gente que haya votado en la interna del Partido Colorado que se sentía muy a la derecha y no le gustaba. Talvin se fue a votar a Cabildo se sentían que estaban más con sus ideas. Y bueno, pero... Talvin se peleaba con Cabildo. Talvin se fue, además. Bueno, pero por eso, el problema es de los políticos para la ciudadanía es mucho más claro. Pero los políticos somos la representatividad genuina de la gente. La gente va a ver dónde se sienta representada. Pero si no le juegan a la mosqueta a la ciudadanía por eso estamos haciendo la reforma, por eso queremos ser claros, por eso queremos que vaya al Parlamento y por eso queremos saber cómo se va a jugar el próximo campeonato porque si lo hacemos sobre el 2023, el 2024, ya sabemos que los dos candidatos del Frente Amplio son estos, que los departamentos le ponemos nombre y apellido a todos. ¿Y con esto no queda de vuelta en un segundo plano la Intendencia? O sea, con menor importancia si se suma a la elección nacional con la departamental como se hacía antes, al final también ese era uno de los argumentos que en su momento llevaron a modificar también. O sea, la departamental queda en un segundo plano y se le resta importancia. Yo creo que levanta la importancia porque en sí para muchos dirigentes nacionales las elecciones departamentales y municipales pasaron a ser residuales hasta en lo que... ¿Sí le parece con toda la campaña que hay? Entre nosotros que seguimos en el verano buscando y los que vivimos en el interior y los que soñamos y aunque a muchos de acá les parezca... Usted lo primero que dijo fue que estamos dos años de campaña ahora por la situación... No, no, pero estamos hablando de jerarquización o no jerarquización y por eso también te hablaba de la extensión. Una de las cosas que aspiramos con la reforma es acortar eso. Acortar. Todo el mundo termina en noviembre y los que vivimos en el interior y seguimos con ese sueño que lo más importante es ser el intendente de tu departamento y capaz no tanto el Senado y no tanto algunas otras posibilidades. Seguimos nosotros dando la importancia pero para muchos termina ahí y no participan más y además también si uno empieza a mirar también la estructura o las organizaciones hasta los costos. ¿Sabés cuánto se paga en la financiación de los partidos políticos el voto al municipio? Cero peso. Cero peso. El candidato intendente es casi una ridiculez y tenemos una fortaleza importante en la financiación de los partidos políticos en cada una de las papeletas nacionales. Aquí está un poco ya marcado. Pero con este cambio pasa una financiación a los candidatos de la intendencia. Estamos intentando también generar un equilibrio no puede haber un escenario de una papeleta. Entonces va por ese lado también por lo económico. Por eso decía va por muchas ingenierías yo también creo por ejemplo algo que puede ser menor pero no digo los consejos en el interior de los municipios a veces son una selva una jungla. ¿Por qué? Porque tenés cinco candidatos a alcalde que se pasan matando para ver quién es el próximo. Entonces no funciona el municipio. Entonces si sos candidato a alcalde no podés ser concejal. Así quien gana como alcalde gobierna con cuatro concejales que tengan aspiraciones de ser concejales. Un montón de cosas visualizadas experiencias vistas que hay que cambiar para intentar mejorar. Bueno es un disparador del debate. ahora esperemos que sigan opinando todos porque sumamente mejorable. Esto es un arranque un disparador buscando que todos generen esa expectativa y todos han generado. A nadie le gusta hablar de esto públicamente porque no, no es un tema que nos haga lucir mucho y que nos mostremos que nos preocupa mucho pero es un tema real. Nos interesa a todos estamos hablando todos y queremos ver cómo tenemos una buena reforma o cambiar algunos artículos para la próxima lección. Le cambio de tema el viernes pasado el Semanario Brecha publicó un informe sobre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en el cual se habla de mucho un aumento de los cargos de confianza y entre los cargos designados aparecen muchos ediles del Partido Nacional aparece una ex secretaria del presidente de la calle POU ¿cómo ve usted como salteño lo que está pasando con la Comisión Técnica Mixta? Por primera vez la represa Salto Grande es una de las empresas más importantes del país. Nosotros por primera vez en Salto y en la región visualizamos que quienes ocupan los principales lugares de la empresa el presidente es un salteño el vicepresidente es un salteño y el director es un sanducero. Por lo tanto hoy nos sentimos representados de que como esa delegación que siempre estuvo integrada por representantes nacionales de Montevideo de varios departamentos es por un caso único tiene una dirección pura exclusivamente regional. Antes lo que pasaba también en la represa de Salto Grande y si buscamos comparaciones hacia atrás ingresaba mucha gente de todo el país y llegaba mucha gente de todo el país el contador es de tal departamento el otro llega al departamento el otro llega al otro departamento ahora son todos salteños y en los lugares que se ha designado de confianza después de 15 años hay lugares de jurídica 15 años de un gobierno hay lugares de desarrollo hay lugares de comunicación hay lugares de un cambio después de 15 años pero aumentaron los cargos de confianza según el informe en forma bastante amplia en algunos que otros casos también es consecuencia de que se ha apostado al desarrollo y de pasar a la vanguardia por ejemplo ayer estuvimos con el presidente de la república porque allí se viene un puerto de barcasas allí hay que analizar todo un tema de territorio con respecto a catastro así se ha estado trabajando con diferentes empresas para invertir en un puerto seco en un free job hay 160 hectáreas en varios aspectos disponibles y tenemos que captar empresarios 5 empresas se presentaron las 5 empresas alrededor cada una va a terminar invirtiendo 100 millones de dólares eso nunca nos pasó eso nunca se usó eso nunca se utilizó y hoy está previsto un desarrollo en ese sentido bastante más locatario bastante más clave regional y por eso la visualización también interna de que hay muchos salteños porque en verdad si uno antes entraba a la CTM a muchos no los conocían y es una intendencia paralela porque usted habla de todas esas obras que no es una intendencia paralela ayer el intendente eso el intendente lima encabezó la delegación a la reunión que tuvimos con el presidente fue el intendente lima encabezando la delegación fuimos nosotros por el partido colorado y el diputado colorado fue el presidente de la delegación de CTM al viso que del partido nacional fue la máxima autoridad del partido independiente la máxima autoridad del partido de la gente y fuimos todos por lo tanto no estamos hablando absolutamente de ningún paralelismo sino que estamos hablando de que estamos todos unidos y que ayer el presidente dio el apoyo para que hagamos lo que le fuimos a plantear que queremos que suceda en Salto antes de fin de año ahora sería correcto decir que esta comisión técnico mixta es más salteña pero menos técnica porque una de las cosas que señalaba Brecha justamente la semana pasada era que se suspendieron con cursos que estaban en curso incluso con personal seleccionado para contrataciones técnicas y cargos de jerarquía que fueron algunos de esos lugares que estaban previstos en realidad fueron llenados con cargos de confianza si se profundiza el debate vamos a explorar algunos de esos concursos también de los famosos concursos anteriores ¿a qué apunta? acá hay un equipo técnico también en jurídica no entró un abogado en determinados aspectos acá se han cumplido los determinados requisitos de acuerdo a las personas que se entiende que son de confianza sí y que están preparadas y capacitadas para estar en eso ahora que los concursos no estaban no entiendo que siempre se han discutido varios concursos que no es tampoco la garantía de que el concurso te genere pero si ingresan mediante un concurso por oposición y mérito o sea por la capacitación la experiencia o la trayectoria de esa persona o sea en realidad debería garantizar que es un cargo técnico para ocupar en el 90% es así allí en CTM nos sorprendió mucho algunas victorias bueno este informe de brecha habla de que de los 36 nuevos ingresos a Salto Grande al menos 27 fueron por designación directa y de ellos solo uno fue un cargo de confianza digamos con reglamento de cargo de confianza sí tiene esa información el informe es correcto pero y qué piensa de eso no pienso de lo que le transmitía en varias ocasiones después de 15 años de una manera de generar una manera que también se tomó como decisión que cuando se cambió de gobierno no sacar a nadie hubo que poner a un gerente pero respetar el gerente anterior por lo tanto el ex delegado de la delegación de CTM que estuvo durante muchísimos años que era un cargo político también se le respetó que quedara la empresa esa decisión política del nuevo directorio de la CTM de no de que seguir teniendo el aporte de los anteriores jerarcas diríamos entre los que él necesitaba que ingresaron generaron un poco que subiera el número pero también si se empieza a comparar con números anteriores y números anteriores que es lo que le transmití le sugería al equipo de la Comisión Técnica Mixta para poder darte una opinión de esas características me transmiten que es un número menor a números de otros años lo que pasa que la directiva del presidente de la república es que se rellenen menos vacantes de las que se van produciendo los distintos organismos y que ir bajando la plantilla y acá está subiendo empezó a bajar fueron medidas inmediatas de acuerdo a lo que fue el cambio y de acuerdo a la nueva Comisión Técnica Mixta porque se necesitaba esta gente algunos más de los que había termina significando por el trabajo de ellos más de 100 millones de dólares en inversión en un departamento como el nuestro que la inversión más grande que tuvimos en los últimos años fue un hotel de 40 millones estamos realmente buscando desde esta gestión y esta administración que sea algo como tú bien decías más local más regional para poder impulsar una zona muchísimo más postergada yo estoy seis días en Montevideo me voy todos los días un día de asalto acá hay un país allá en el norte hay otro Coutinho ¿qué pasó con el caso de Tolosa? brevemente porque tenemos que cerrar pero el caso de Tolosa que fue nombrada en un cargo y bueno según publicaron distintos portales de salto ella renunció porque tenía que cederle la mitad de su sueldo para solventar la estructura política eso es una buena pregunta para Tolosa la cual la conozco desde hace muchísimos años desde que estudiábamos en universidad es una técnica nata siempre hizo aportes técnicos no hizo aportes en ninguna escenario político en sí estaba desarrollando y es una ingeniera con una multiplicidad de actividades y en ese contexto del tiempo era una prueba casi de seis meses y en este vínculo entre público y privado ha optado por estar en otras actividades como ha sido siempre pero tenía que donarle la mitad del sueldo que era el tema eso no es real y los portales que han publicado eso si usted repasa son portales que en forma reiterada y permanente se ocupan de este tipo de noticias y principalmente siempre contra los mismos no hay ningún portal serio ni ningún medio serio que haya publicado algo con respecto a esa información son los de siempre en nuestros mundos locales que a veces tenemos buenas relaciones quebraba la interna en salto por eso digo a veces tenemos buenas relaciones a veces tenemos más o menos y a veces tenemos malas entonces cuando tenemos buenas relaciones estamos y somos figuras y cuando tenemos malas relaciones pasan este tipo de noticias o quienes generan este tipo de noticias que son falsas que son mentiras que son improbables y que quieren dañar la imagen de alguien y a involucrar a alguien que es una buena persona como Karen de Toloso que lo inventaron totalmente y ella no salió a mentirlo tiene un perfil podría consultarla llámela y que lo desvienta porque definitivamente y claramente tiene un perfil distinto a lo que es el rumbo político y eso no es verdad como tantas cosas que no publicaron que es verdad pero pasa después que cuando uno empieza todo el proceso o sale chiquitito o no tienen el respaldo necesario como para fundamentar una noticia pasa es una guerra de guerrillas en el interior bastante bastante habitual la meta tenemos que cerrar senador gracias por acompañarnos un placer ¿me han hecho una última pregunta? si pero tenemos que cerrar tengo que respetar los tiempos mi trabajo también respetar los tiempos ni un centro para acá lo dejé terminar lo que estaba respondiéndole a mi compañera y ya mi pregunta queda para la próxima vez gracias por acompañarnos gracias a ustedes y bueno que gane Uruguay ojalá ojalá Brian levanta los centros hacemos la hacemos la primera pausa en desayunos informales ya venimos no se vayan gracias a todos gracias a todos